51.7 gramos 112.6 gramos y ahora su ponente de Mano de Garraba con un recorte de 10 victorias 6 de la plaza en la plaza de 5 gradas por la fiesta de la plaza aquí está Harold Molina 111.4 pounds 50 kilos 100 50 kilos 100 50 kilos 100 50 kilos 100 100 50 kilos 100